Los líderes del G20 cierran este martes su cumbre en el Balneario de los Cabos en México con un compromiso de dar impulso al crecimiento, según se desprende de su proyecto de declaración final. El G20 se compromete a adoptar las medidas necesarias para reforzar el crecimiento mundial y restaurar la confianza, señala el borrador del texto. Con una feroz crisis económica en Europa como telón de fondo, los mandatarios de este foro buscarán respaldar a los miembros del viejo continente. De su lado, los europeos se comprometerán a tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y la estabilidad de la zona euro. Asimismo, expresarán su vocación de apoyar a Grecia para que se quede en el euro. En Europa siempre hemos dicho que las elecciones no pueden cuestionar las decisiones que hemos tomado juntos y Grecia también forma parte de ese acuerdo. Los países emergentes aportaron un tercio de los 456 mil millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional logró reunir para prestar a países en crisis. China hizo la mayor contribución de los emergentes, seguidos por Brasil, Rusia, India y Sudáfrica. Un paso que les deja en posición de fuerza para exigir reformas en la gobernanza económica mundial.